¿Qué sabor le deja a este empate en cancha visitante a un equipo de Irapuato que venía haciendo bien las cosas? Pues un poco de amargura, ¿no? Porque pensábamos que ya teníamos los tres puntos en la bolsa y al final, bueno, no fue así, nos llevamos uno, que no es malo tratándose del Irapuato, que me parece que venía jugando bien, estaban sacando puntos, y es un equipo que juega bastante bien al fútbol. En una cancha complicada, porque la cancha es difícil, tiene el pasto alto, entonces eso va desgastando de acuerdo a los jugadores. Tratamos de hacer nuestro esfuerzo, me parece que en esa parte andamos bien. En la parte futbolística hay momentos que el equipo juega bastante bien y de momento se aflojamos. Lo que tenemos que hacer es alargar esos momentos de buen fútbol, alargarlos más tiempo. Profesor, no sé si le guste hablar del arbitraje, pero la marcación del penal, ¿qué le parece? Pues mira, él ya la marcó, ya no podemos hacer nada. Yo siempre he tenido problemas con los árbitros y he aprendido que hay que dejarlos hacer su trabajo. Son humanos y se equivocan, ¿no? En este caso yo no sé si se equivocó o no. A mí me parece que mi portero salió bien, tocó el balón y pues con la inercia ya no te puedes detener. Cuando vas encarregado ya no te puedes detener, pero él fue completamente al balón. Profesor, ¿su equipo en esta jornada en qué nivel, hablando de un porcentaje, lo ve usted? ¿En qué nivel de qué? De rendimiento. Mira, si tomamos en cuenta que este equipo se armó tres semanas antes de empezar el torneo, me parece que vamos por buen camino, porque tenemos un retraso de tres o cuatro semanas de trabajo. La recuperamos un poquito en la semana que descansamos, la segunda jornada descansamos, ahí recuperamos un poquito la parte física o la aumentamos. Y en la parte futbolística cada vez los veo mejor, cada vez van entendiendo lo que pretendo de ellos. Gracias.